Mientras tanto, el Departamento de Estado ha emitido una alerta de seguridad global advirtiendo a los estadounidenses en el extranjero de posibles ataques terroristas a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer y a eventos relacionados con la comunidad LGBTQ durante el mes de Orgullo en junio. Además, recomienda que antes de viajar al extranjero, los estadounidenses deberían apuntarse en el programa de inscripción de viajeros inteligentes, todo esto para recibir alertas y facilitar a los funcionarios cualquier localización de ser necesaria. Gracias.